Rico Te voy a invitar, vengas a bailar Esta cumbia rica, esta cumbia buena Esta cumbia amor Vienes a gozar, este es tu lugar Vente, cosa rica, mamita linda Mi cumbia amor Por eso, vente, vamos a bailar Mi vida, vente, vamos a gozar Por eso, vente, vamos a bailar Mi vida, vente, vamos a gozar Ay, te voy a invitar, vengas a bailar Esta cumbia rica, esta cumbia buena Esta cumbia amor Si, vienes a gozar, este es tu lugar Vente, cosa rica, mamita linda Mi cumbia amor Por eso, vente, vamos a bailar Mi vida, vente, vamos a gozar Por eso, vente, vamos a bailar Mi vida, vente, vamos a gozar Báilale rico